Llevan cuatro años investigando y ahora la Guardia Civil de Albacete es la encargada de probar su utilidad, una innovadora tecnología para incrementar la capacidad de vigilancia del cuerpo, sobre todo en zonas rurales. A veces podemos desarrollar grandes tecnologías, pero necesitamos que alguien sea el valiente que se atreva a usarlo por primera vez, a ponerlo en marcha y para probar todo esto que vamos a ver hoy hace falta un entorno real. Y ese entorno real puede venir y debe venir y es muy interesante que venga de la administración pública. Esta mañana acto de cesión de esta compra pública precomercial del CEDETI en la subdelegación de gobierno de la capital. Se trata de un prototipo que pone a prueba a la Guardia Civil y que van a utilizar para detectar delitos contra el patrimonio, el control de eventos en plantaciones de marihuana o delitos medioambientales. Una de las tecnologías fundamentales son los vehículos aéreos no tripulados y que en esos vehículos aéreos no tripulados se puedan instalar una serie de sensores y de cámaras que nos sirvan para facilitar nuestra labor. Por otro lado, detectores, sensores y cámaras que podamos instalar en posiciones terrestres y en nuestros propios vehículos. El objetivo es probar esta tecnología en Castilla-La Mancha para usarla en otros escenarios. Cuando hablamos de la supervivencia del mundo rural, cuando hablamos de afrontar el reto del despoblamiento, del reto demográfico, solemos hablar de educación, de sanidad, de servicios sociales, de presencia de entidades financieras, pero no cabe duda de que una de las garantías de que nuestro campo sigue vivo es precisamente el garantizar la seguridad, que al fin y al cabo es lo que hace la Guardia Civil en el ámbito rural. Un paso de gigante para operaciones con accesos difíciles y remotos de gran extensión que reduce los recursos materiales y humanos necesarios y aumenta las capacidades en distintos escenarios.